15.38 en toda la República Argentina. No estoy solo, no estoy solo. Mercedes Cordero está conmigo aquí haciéndome compañía fuerte. Un aplauso siempre. Impresionante. Ahora, ¿usted cuando madure? Ah, la veo verde, la veo un poco verde. Cuando madure me pudro. No, no, ¿cómo no decir eso? No, por favor, por favor. Pero a mí me gusta la manzana verde o la manzana roja. No, la manzana roja. ¿Ah, sí? Yo soy más de la manzana verde. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Señora, señor, no sabemos. Claro, claro. Bueno, está bien, pero hay como, ¿viste? Como tipo team verano, team invierno. Bien, team manzana verde, manzana roja. Exactamente. ¿De qué team será nuestra compañera Victoria Casaurán? Ella está, como ustedes saben, en San Fernando del Valle de Catamarca porque allí se está desarrollando la fiesta nacional del teatro. ¿Se levantó viento, Vicky? ¿Qué pasó? Hola. Se levantó viento con todo, con todo. Yo les dije, noté esta particularidad de este lugar. De repente está la calma por completo y de repente viene un viento que decís, no, nos vamos a ir. Pero se acaba de calmar de nuevo. ¿Me ven bien? Te vemos perfecto. Bueno, aparte, o te maquillaste o te despertaste porque te sacaste los lentes. No, Daniel, ya estaba así. Lo que pasa es que, bueno, al principio estoy pudorosa, después me largo. Ah, bueno, bueno. Bueno, muy bien. Hermoso, hermoso campito te compraste ahí en San Fernando por lo que estamos viendo, Vicky. Muy bien. Los terratenientes somos así, Daniel. Los terratenientes somos así. Bueno, cuéntenos, cuéntenos. ¿De qué viene esta salida? Sería en Venecia, Daniel. Agarrate de Mercedes. ¡Upa! De Mercedes, vos no sé si sabías que Daniel es muy miedoso. Acá tenemos una película que vas a necesitar abrazos, mira. A ver. A ver. Hercule Poirot. I've found something. I've looked at it from every which way. I am the smartest person I've ever met and I can't figure it out, so I came to the second. You are up to something, my friend. I've seen a million of these so-called psychics, each one a fake. I do not believe in psychics. Come with me to a seance. Spot the car and I can't. Detective, you are here to discredit me, but I can talk to the dead. I give all I have to hear my daughter's voice. If someone wants to be heard, we are here. Listening. Mamma? Felicia? What is happening? Mamma! Cuidado con los puertos, Daniel. Ay, 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 no me vengas con él. Igual, Agatha Christie me puede, esta te la veo. Sí, claro. Esta te la veo, Vicky. ¿Esta la ves? Esta la veo. Que me alegra, me alegra, me alegra, me alegra. Igual tengo una alternativa que es una de amor. Es la quinta entrega, es decir, ya venimos conociendo esta historia de amor y ahora sí, esta es la última, así que vamos a ver cómo termina After para siempre. We're making progress in the new book. Everyone is dying to see it and I'm afraid I can't keep putting people off. You can't rush greatness, can you? I can when I've given you a quarter-million dollar advance. I met Natty over Christmas. She asked after you, she moved to Lisbon. Lisbon? ¡Gracias! I'm not ready to move on. You can't just talk about us like that. I can't imagine living another moment on this earth without you by my side, Tess. You really pissed me off. Don't tell me. I've got a dirty little secret, a dirty little secret, a dirty little... Without you, there is only me. Broken, lost and alone. It's easy to believe. Our ability to love is finite. Especially when your heart is broken. ¿Les gustan los finales felices? ¿Les gustan las vueltas de tuerca y que sean finales más originales? Van a tener que ir a ver esta quinta entrega. Si la vienen siguiendo, esta es la última. Mmm, interesante. ¿Te gustó? Tengo data de que se viene un spin-off, pero no podemos adelantar nada porque si no es como que estamos un poco spoileando el fin. Me gusta, me gusta este duelo de acá de periodistas del espectáculo. Una vez se termina, se viene el spin-off. La compañera. Sí, viene la compañera portando ahí. Tiene data, pero hasta ahí. No, para eso, no spoileemos. Y ahora, obviamente, que aprovechen esta película que está en las salas, junto con la que anteriormente presentó, con la de Cacería en Venecia. Y una más que tenés, ¿no, Vicky, para presentar? Una más. En este caso, ya ganó en el Festival de Berlín. Hablamos de una historia que habla de un escritor en la crisis del segundo libro, Cielo Rojo. ¡Mmm! 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 Esta Vicky es... Tres opciones. Distintos tipos de películas. Estas son algunas de las películas que podés ir a ver esta semana, este fin de semana. Sobre todo, si, como decís vos, Daniel, el domingo se viene la lluvia. Buena, buena, buena opción. Planazo. Un planazo, realmente. Yo voy a ir a la cancha igual. Me moje o no me moje. Vamos a ver cómo es eso. Si no tenés cancha, tenés película. Si no tengo cancha, tengo película. Verdad, estuvimos hablando con Laura Oliva en el día de ayer. Se viene también El Vasco, que ya estrenó. Claro. También vayan a ver que es muy buena. Esa sí ya la vi. Exactamente. Y puedo dar fe de que realmente es una muy buena película esta coproducción argentina española. Española. Muy bien. Me encantó, Vicky. Ahora, entonces, a descansar un poquito y vamos al teatro o ya tenés que entrar? No me acuerdo a qué hora me dijiste que tenías la primera función en el día de hoy. A las cinco me voy a la primera hora, así que ya me preparo y salgo de nuevo. Bien. Y me cuenta un pajarito acá que después usted... A mí no me consultaron, ¿eh? Usted se está... Esto está chequeado. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. ¿Usted está tomándose vacaciones? Sí, me voy de vacaciones. Ah, para. Dos semanas. Pero... Por dos semanas no nos vemos. No, no me diga eso. Porque entonces todas las nueces confitadas que me iba a traer, el membrillo que le pedí... De derecha a perder, mirá. De derecha a perder. Va a decir, no, pasaron dos semanas, me olvidé. No me olvido yo, ¿eh? Fito... Fito tampoco se olvida, ¿eh? Quizás... Tengo que llevar el cubo al canal, así que quizás llegan las cosas. Y si no, en 15 días. Ah, no. Yo pensé que de Catamarca usted ya seguía su viaje, no sé. Imaginé que iba para el lado de Chile, Bolivia, no sé qué carapa al norte. Ay, qué lindo. Me encantaría. Pero no, el lunes... Es más, quizás me voy a un yanque del martillo, no sé. Viste que cuando a uno le gusta su trabajo, a veces se complica el tema de tomarse vacaciones. Claro. Trabajo, vacaciones y niña. No nos olvidemos de Luisita. Muchísimas gracias, Vicky. No como. Muchísimas gracias. A seguir disfrutando... Sí, en Catamarca nos vemos en Buenos Aires. Exactamente. A seguir disfrutando de la fiesta del teatro ahí en Catamarca y felices vacaciones. Gracias. Gracias. No, Vicky, la vamos a extrañar, ¿eh? Claro.